Y el homenaje, hey, de Sonora Juventud, Partión Veterana. Y el homenaje, hey, de Sonora Juventud, Partión Veterana. Y el homenaje, hey, de Sonora Juventud, Partión Veterana. Aquí venimos a luchar, diciendo al cuantero que así sus hijos progresarán. ¡Viva Unión Veterana! Aquí está la Unión Veterana, estoy dispuesto a luchar. Aquí está la Unión Veterana, estoy dispuesto a luchar. No detienen a la Unión, ni los daños, ni el dolor, porque brillan en sus vidas hombres de gran corazón. Unidos siempre adelante, mantienen su tradición. Y siguen por el camino, y ellos y la patria les cortó. Deporte, es patriotismo, aquí venimos a luchar. Diciendo al cuantar, diciendo al cuantero que así sus hijos progresarán. No detienen a la Unión, ni los daños, ni el dolor, porque brillan en sus vidas hombres de gran corazón. Porque brillan en sus vidas hombres de gran corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video